Hola y bienvenidos al curso de inglés online Yesen Inglés parte 2. En esta ocasión presentando la lección final del curso de nivel de dificultad media correspondiente a el futuro simple en inglés, con el uso del auxiliar Will y la forma Going To. Soy Alberto Carranza y te proporciono mi información de contacto en internet. Ahora, al momento de hablar en tiempo futuro en inglés, tenemos dos alternativas. Usando el auxiliar Will o con la forma Going To. Y mientras dos maneras de expresarse tienen cierta flexibilidad al momento de usarlas, en este tema veremos que cada una tiene su uso específico. Empezamos con el uso del auxiliar Will para expresar el tiempo futuro. Usaremos esta forma para expresar una predicción propia del futuro, es decir, una opinión a algo que creemos que sucederá. También es usado para ofrecerse a hacer algunas cosas o para prometer en general. Veamos la ilustración siguiente que nos indica el modo correcto de formar la oración afirmativa y negativa con este auxiliar. I will accept credit card. Yo aceptaré tarjeta de crédito. We will not accept credit card. Or we won't accept credit card. No aceptaremos tarjeta de crédito. Nota importante, el verbo siempre estará en calidad de infinitivo. Veamos los siguientes ejemplos en los cuales encontraremos más contracciones en las palabras. Estos son ejemplos de oraciones afirmativas y negativas en futuro simple usando el auxiliar Will. She will be an excellent doctor. I'll help you with your homework. We'll go on vacation this summer, I promise. This book will not be useful for us. Anna and Leonard won't come to the party. Ejemplos de preguntas en futuro simple utilizando Will. Porque el tiempo futuro, al igual que todos los tiempos, admite la estructura de interrogaciones, ya sean de naturaleza con respuesta sí o no, o de respuesta específica. Aquí algunos ejemplos. Cambiando de estructura en futuro, ahora nos concentramos en la forma going to. Esta la designamos para expresar la intención de hacer algo, ya sean planes o decisiones en el corto o largo plazo. También es aplicable para hacer predicciones del futuro, pero basándose en cierta evidencia. Analicemos la ilustración que indica el modo correcto de formar las oraciones afirmativas y negativas en futuro simple con going to. Utilizando esta forma se puede notar que el verbo de acción sigue siendo en infinitivo y lo único que cambia es la forma del verbo to be, am, is, or are, en función de quién o qué se está hablando. Puedes en este caso también apreciar todas las contracciones admisibles. Por decir una oración, Ejemplos de oraciones afirmativas y negativas en futuro simple utilizando going to. I'm going to study for the test first time in the morning. She is going to arrive late to the party. She told me so. We are going to buy a car next year. That dog isn't going to bite you. It's inoffensive. These girls aren't going to stay late. They are leaving soon. Y para concluir veamos algunos ejemplos para formular la pregunta con going to teniendo en cuenta los dos tipos de interrogaciones. Are you going to take the bus after class? Is he going to visit his family this month? What are we going to do on Valentine's Day? Where is Peter going to travel next year? Y bien, con esta lección doy por terminado el curso de inglés nivel medio con el cual hemos visto las distintas formas de estructurar oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Espero que estos videos hayan sido útiles en tu viaje por el aprendizaje del inglés. Suscríbete para estar al tanto del curso Yesen Inglés Nivel 3, es decir, el nivel alto. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.